¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una aventura más. Como se puede dar cuenta, en esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Campeche. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues venimos en búsqueda de un auto. Vamos a comprar hoy una Zaveiro. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es ir al lote de autos donde se encuentra. Esperemos poder grabarles un poco, pero no les aseguro nada porque, como ya saben, es un lote de autos y a veces se ponen medio especiales en la cuestión de que les grabemos sus autos. Entonces si podemos grabarles un poquito, lo haremos, pero no les aseguro nada. Mientras, acompáñenme con estas pequeñas imágenes de Campeche. ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos a ver la Zaveiro. Ahorita vamos a ver qué tal está. Si nos gusta, para ver si la compramos. Vamos a ver si no tiene detalles, si no tiene algunos golpes. Y por ahí está. Venimos al lote de autos para ver qué onda. Ahorita vamos a ver. Acompáñenos. Misión fallida a Chambéry. No les gustó la camionetita porque tiene muchos golpecitos, que no sé qué. Entonces viajamos seis horas, nomás para mirar. Así nos gusta viajar a nosotros, nomás de mirones. Y pues ahorita vamos a ver qué hacemos, si encontramos otro carro. O nos vamos a ir para Mérida. Ahorita vamos a ver qué compramos de comer por mientras, porque salimos bastante temprano. Mira la bola, o sea la bola, tus seguidores. A ver, platícanos qué pasó con la Zaveiro. Ay no lo pierdo, pues cómo se... ¿Estás triste? Bueno, pues nos vamos ya de Campeche. Nos dirigimos ahora a Mérida. Vamos a ver una Cross Fox, a ver si le gusta a Chambéry. Pues que así, como está de especial, no voy a ser que tenga una rayadita igual y no la quiera como la de Zaveiro. Bueno, pues en vista del éxito no obtenido, nos vamos de la ciudad de Los Piratas a la ciudad del Faisán y el Venado. Por ahí tenemos algunos prospectos de una Cross Fox. Creo que alguna otra Zaveiro también, ¿no? Esperemos que no tenga tantos detalles. Llegamos a Mérida. Les dejo unas tomas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya bajó Chambévi a ver la Crossfox. Ahorita vamos a ver cómo está. Si nos dejan grabar, pues les grabamos un poco. Si no, pues ahí les damos una reseña de lo que pasó. Pues no se concretó la compra. Todavía falta una última oferta y que acepte. Aún no ha dicho que no. Pero primero hay que ver la de Natasha. Hay que verla. ¿Cuál está mejor en condición? La Crossfox. Pues ahorita vamos a pasear un rato. Aún no nos contesta Natasha, la dueña del Crossfox que vamos a ir a ver. Pero mientras, pasamos por unos pequeños aperitivos. Porque aquí Chambévi tenía antojo de sus palomitas. No se le va a caer su nene. Y pues seguimos esperando a ver cómo nos va. Ahorita que veamos el Crossfox. A ver si le gusta Chambévi porque luego es especial. A ver si no vamos en vano igual. Pero pues no pasa nada. Seguimos buscando. Además seguimos buscando carros. Porque tenemos que llevarnos uno hoy. Uno o nada. O no nos regresamos. Pero pues bueno. Seguimos en pie de lucha. Quiero ir a ver el Crossfox. Ahorita vamos a ver si llegamos a un trato. Y si lo compramos. Vamos a intentar grabar. Si nos dejan grabar. Por la persona que lo está vendiendo. Pues se los mostramos. Si no. Pues le vamos a mostrar pequeñas partecitas que alcancemos a grabar. Porque hay veces que las personas se molestan cuando. Estamos grabando porque se sienten incómodos. Más cuando dicen los precios y todo eso. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es. Ya ir a ver el carro. Para ver que cómo está. Y ahorita nos vemos. Aquí estamos ahora checando esta chulada. Ojo eh. Nunca deben checar un carro en la noche. Pero en algunas ocasiones. Por tiempo y presiones de. Vamos a hacerlo. Lo más que podamos. Vénganse. Vamos a ver. Ya está más o menos. Pero como dice el güero. No debemos checar un carro en la noche. Porque no le vemos las imperfecciones. Pero pues. Ahí vamos. Ya si lo compramos. Este. Mañana les. Les mostramos cómo. Cómo está. Pues ayer. No pudimos concretar. La compra. Del. Crossfox. Tenía unos detalles en lo que es la. La tenencia. Y. Pues ya se salía del. Del presupuesto. Entonces lo que vamos a hacer ahorita. Es. Ir al tianguis. A ver que. Que encontramos. Esperemos poder traer algo. Porque. Esta búsqueda ya se ha tornado. Difícil. De encontrar algo bueno. Pero pues así es. Así es este. Negocio. Hay que buscar y buscar. No decirse con. La primera opción que veamos. Y recuerden. Cuando compren un auto. Chequenlo muy bien. Para que no. Les pasen este tipo de cosas. Porque nosotros ya estábamos confiados. De hecho ya lo íbamos a comprar. Pero se nos acordó. Checar la. Lo que es la tenencia. Y ya vimos que veía bastante. Entonces ya nos. Nos decidimos por no comprarlo. Pero pues. Le hicimos una oferta. Estamos viendo si. Si la acepta. En el transcurso de estas horas. Si la acepta. Pues la compramos. Pero pues si no. Pues ya ni modos. Pues bueno amigos. Les dejo unas imágenes. Del tianguis. Quedamos ahí ahorita. Y ve que nos encontramos. Y ve que nos vemos. 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 que lo pasemos a ver vamos a esperar un ratito y ahí iremos esperemos si podamos grabar ahorita que es de día ya que anoche pues no no pudimos pero pues los tenemos al tanto bueno amigos pues ya compramos el cross fox ya nos vamos otra vez para chetumal ahorita nos espera un largo viaje pero esperemos llegamos bien le vamos a mostrar avances de este cross fox lo que vamos a hacer tiene un detallito en el cofre se lo vamos a arreglar para ver que más le hacemos les dejo con unas tomas un saludo muchas gracias por ver este vídeo espero les haya gustado nos vemos a la próxima y